Música Oye, Enrique, tú has dicho, yo quiero ser candidato a la presidencia. Bueno, si lo has dicho ya abiertamente o no. No lo he dicho así, porque nuestra ley electoral, que también es un desastre, porque no puedes decir que, porque si dices que es un acto anticipado, que si no ha anticipado, porque hasta en eso hay monopolios en México, hasta en la parte política hay monopolios, los partidos que están hoy, como que no quieren que haya otros, ¿no? Y otra vez se vuelve el cinismo, se vuelve la simulación, se vuelve, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando dices, hicimos, hay que aceptar... Bueno, hicimos como sociedad también y como país. Pero el último sexenio fue muy desastroso en todos los temas de corrupción, Enrique, entonces, eso fue parte también de lo que llevó a que millones de mexicanos y mexicanas votaban por Andrés Manuel López Obrador, con justa razón, porque decían, ya estamos hasta el gorro de esta situación que se expuso, sobre todo, por periodistas, que exponían todos estos mecanismos de corrupción. ¿Qué hacer con lo que pasó, con la imagen que se tiene también, con los hechos y con tu partido, que además, pues ahora ya muchos están integrando al gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Al Servicio Estudio Mexicano, ¿verdad? Al Servicio Estudio Mexicano. Que ya lo usamos para eso, ¿no? ¿Qué cosa? Para cooptar políticos. A ver, varias reflexiones. Primero, yo creo, esa es mi visión, que el país en los últimos 30, 40 años, es un mejor país que el de hace 40 años. Objetivamente, como país, hemos mejorado. Sí. Todos. Lo que sí es que hay unos que han mejorado mucho más. Entonces, nos ha generado una desigualdad que es injusta, incorrecta y que se puede cambiar. Eso es uno. Entonces, como país sí hemos avanzado. Oye, ¿cómo no hemos avanzado? También lo que pasa es que el avance ha sido desigual. Los estados del centro al norte del país son unos y los del centro al sur del país son otros. Tienes estados como Aguascalientes y Querétaro, que durante los últimos 25 años crecieron 5% anual. El 75% de la población de esos estados es clase media. En cambio, tienes Oaxaca y Chiapas, durante los últimos 25, 30 o 40 años, han crecido 5 veces menos. 75% de la población es pobre. Entonces, no es que no sepamos qué funciona y qué no. Lo que no hemos sido capaces es de generalizar las capacidades y habilidades de los mexicanos. Entonces, eso nos pasó en parte. Y claro, casos groseros y grotescos de corrupción que se pudieron evitar. Se debieron evitar. Habiendo dicho eso, los mexicanos ya deberíamos empezar a entrar en una visión un poquito más madura. Más de adultos y decir, estas cosas las tenemos bien y estas son las que tenemos que ir a corregir. Andamos en un mundo, y a veces, pero que lo diga nuestro gobierno, con una actitud un poco infantil o como de adolescente. Echándole siempre la culpa al pasado. Es que mis papás de chiquitos no me atendieron y no me quisieron. Es la actitud del adolescente. Yo creo que como país tenemos que decir, a ver, estas cosas son nuestras fortalezas, que las tenemos muchas. Una ubicación geográfica increíble al lado de la economía más grande del mundo. Una economía que está dentro de las 15 más grandes del mundo. Un sector exportador muy dinámico, muy fuerte. Un país mucho más diversificado económicamente. En los 70's, finales de los 70's, el 70% de las exportaciones eran petróleo. Hoy petróleo no es ni el 6% de las exportaciones. Habiendo dicho las cosas que tenemos, hoy tenemos broncas de inseguridad, de desigualdad. Seguimos con las de corrupción. Bueno, enfoquémonos en arreglar problemas, pero no sigamos en esta actitud tan mexicana de flagelarnos. Donde lo único que logramos es una depresión colectiva y dejamos de ver que tenemos un gran porvenir. Y esa es la parte que a mí más me molesta. Me molesta que nos traigan engañados con cuentitos. Y los cuentitos, lo único que están haciendo es que nos dan muy malas cuentas. Entonces, yo creo que ya como mexicanos, asumamos que tenemos problemas, pero tenemos fortalezas. Y, esto es un tema que también le escuché a algún experto de hace muchos años, las personas salimos adelante fortaleciendo nuestras fortalezas. No siempre nada más combatiendo nuestras debilidades. Y México tiene un gran potencial, una gran capacidad, pero te decía, hay un momento. Sí, estamos en una disyuntiva entre si nos animamos a ser país desarrollado o nos dejamos ser Venezuela. Venezuela. En esa... ¿Así tú compararías? Absolutamente. Absolutamente, sí. Porque es cosa nada más de tiempo. Y estas cosas también muy mexicanas de, no, nosotros no somos Venezuela, no nos pareceríamos. Pero como en qué no te pareces, platícame tú. ¿En qué? Oye, los venezolanos, por cierto, también muy respetables. Y de repente también pensaron que no podrían tener un sistema político peor que el que tenían. Pensaban que tampoco podía haber peor corrupción que la que tenían. Y ya ven, llevan 15 años de gobiernos dictatoriales, donde su economía hoy no vale ni una décima parte de lo que fue. Entonces, yo sí soy una persona muy optimista en cuanto a lo que creo que podemos ser, pero muy realista en cuanto a lo que nos puede pasar. Con todo lo que ha pasado, pienso, qué terrible que en esos templetes, con López Obrador, mientras yo hablaba contra el crimen organizado, él tenía pacto. A ese nivel llegaron las cosas. Y entonces, tres semanas antes de la elección, yo quería dejar la candidatura por las cuestiones de inseguridad. Mi esposo fue quien me convenció de llegar hasta el final. Me dijo, ya solo son tres semanas, llégale al final. Bueno, pues las aguanté. Pero una vez llegados al Senado, pues empecé a ver que prácticamente todo lo que se prometió en campaña se empezó a hacer al revés. Y cuando saludó a la mamá del Chapo, que yo ya tenía ganas de decirle, señores de Morena, ustedes son unos mentirosos, esto no fue lo que se prometió. Eso particularmente me hizo decir, no, pues ya, a la fregada con esto, porque fue un gravísimo insulto darle la mano a la madre de quien representa la muerte, la adicción, la espantosa violencia. Y eso yo ya dijiste, hasta aquí. ¿En algún momento dijiste que te interesaría estar en las candidaturas presidenciales rumbo al 2024? Eso salió en una plática en Twitter a través de una plática de Spaces. Me preguntaron si yo tendría la capacidad de competir y de ganar, por ejemplo, ante Claudia Sheinbaum. Obviamente, yo considero que si Claudia Sheinbaum fuera la candidata y yo fuera la candidata, yo le gano, claro que le gano. Claro que le gano. No sería fácil porque Morena es un partido brazo político del crimen organizado, cuentan con la organización y los recursos del crimen organizado, valga la redundancia, cuentan con el poder del ejército y cuentan con todos los recursos federales. Si a eso le sumas, que son unos tramposos por vocación y se la saben de todas, va a estar difícil. Pero, por supuesto que le gano porque yo creo que yo tengo más capacidad en términos de que yo hago lo correcto y a mí yo no me dejo manipular. Y Sheinbaum no, Sheinbaum no es, pues mira, se deja de decir corcholata, o sea, manipulable y pisoteada. Bueno, ahora, yo no estoy en campaña, no estoy en campaña. Ha sido lo más, lo que más agradezco en mi vida pública, que haya personas que me consideren con esa capacidad. Pero lo veo como un reconocimiento a mi trabajo en el Senado, no porque sea una... Lo estés buscando y demás. Ahora, si fuera Claudia Sheinbaum la candidata, ¿pensaría en la alianza en postularte? ¿Sabes algo o no? No sé, no sé si estarían pensando eso. Lo que sí sé es donde yo estoy parada. Y sí sé que voy a seguir trabajando como senadora más fuerte, más duro, siendo más incisiva, más enérgica y más clara. Sí. ¿Más, Lili? Sí. Eres súper... Es que las cosas están muy mal y necesito comunicárselo a los ciudadanos para rescatar al país. Porque López Obrador tiene engañada a mucha gente. ¿Estás pensando que serías candidato no nada más del PT? No, no, Morena, PT y Verde. ¿Siempre? ¿Eso siempre? O sea, o en algún momento incluso pensarían en nada más candidato del PT. Morena, PT y Verde. ¿Me tendrían que hacer una canallada mayúscula? A ver, van a decir porque me tratan de cualquier cantidad de descalificaciones. Pero yo no, yo a estas alturas no puedo decidir por mí. No, no es una decisión que yo tomaría personalmente. Si la gente da un paso adelante porque hayan hecho una verdadera barbaridad, yo no me echaría para atrás bajo ninguna circunstancia. Pero mi convicción unitaria no está a discusión. Yo estoy convencido que debemos ir unidos, Morena, PT y Verde, que serían de error. ¿Y Verde va a ir con Morena y PT? El Verde está pues muy al estilo del viejo régimen de lo que diga el presidente. Yo ya estoy preguntando en las asambleas, en las asambleas, a ver, les digo, como decíamos en la colonia, a lo macho, a lo macho, voten. Ahora día lo feminista. No, a lo humano tendría que decir. A lo humano, no, bueno, ya ahora como acción afirmativa. Con franqueza. Con franqueza, sí. Alce la mano los que estén de acuerdo en que el compañero presidente decida su sucesor. Y hay quien alza la mano, poquitos. Algunos así con duda, así como, no porque les dé pena, sino será esta la respuesta buena, ¿no? O sea, y luego, a ver, ¿y quién están? Porque sea el pueblo el que decida. Todo el mundo. No, no, a ver, nosotros no somos el PRI. O sea, nosotros no podemos hacer un proceso de simulación, o sea, sería un retroceso bárbaro para el movimiento, bárbaro para el país. Pero las presiones y las tentaciones autoritarias, ahí están. Las pulsiones de siempre. Ahí están, ahí están. Ahora. A esas hay que derrotarlas. Pero, ¿están pensando abrir la encuesta a quienes conforman la alianza, la coalición? No, no sé que estén. No más han mencionado como a los de Morena. Sí, no sé que estén pensando, porque son muy sectarios y muy insensibles. Hicieron sus eventos solo con una parte de los candidatos de Morena, luego ya sumaron a quien habían dejado fuera. Sí. Pero al pete y al verde, así como si nosotros nomás les vamos a aplaudir. O sea, es un error, porque además a mí no me pueden sacar del proceso. No pueden. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido y cómo sería? Ajá. ¿Cómo han sido? Tres propone Morena para gobernador, uno el PT y uno el verde. Se hace la encuesta y quien gana va. ¿No? Yo creo que así tendría que ser a la presidencia. ¿Cuántos, Morena? Tres. ¿Tres? ¿No puede meter cuatro? ¿Uno y uno? Porque si el verde no quiere meter a nadie, pues que meta uno en Morena y se resolvió el problema. Monreal ya dijo que no va a la encuesta. O sea, porque el que comandó le se quema hasta el coco que le sopla, él se duele que en la elección de jefe de gobierno él había ganado y que lo descluyeron. No sé si tiene razón o no, pero esa es su percepción. Entonces, él dice que no irá, no sé qué va a hacer. Coquetea mucho con la derecha, eso está claro. No sé qué va a hacer. Yo creo que es un error de los compañeros que quieren que Monreal rompa, inclusive que quieren que yo rompa. Pues vete por el PT, no sé ni hacer cuentas. No tienen decisiones de las candidaturas. Todo pasa por el Comité Ejecutivo Nacional. Ese no es el PRI que construimos y que construyeron nuestros anteses. Es un PRI que quiere formarse para tener un control una sola persona. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y siendo aspiracionista a la candidatura presidencial de tu partido o de la coalición? Te insisto que todo se va creando con tu actuar. ¿Podría ser? Siempre se puede ser. Siempre. Y yo nunca me he desistido de esa posibilidad. Pero tienes que ver tus circunstancias. Tienes que ver cómo estás. Y bueno, pues yo seguiré por el camino de hacer las cosas lo mejor posible para poder tener confianza de la gente. ¿Y las alianzas que se mantengan? Que se mantengan por sobre los liderazgos de los partidos. Gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Arturo, ¿vas a volver a Shark Tank alguna temporada? ¿Regresas o no? Ahorita no. ¿O es capítulo concluido? Bueno, pero ¿podrías? Pues mira, yo soy alguien que nunca digo nunca. Ajá. ¿En la política? ¿Tampoco vas a decir nunca? Pues nunca digo nunca. ¿Te gustaría? ¿Lo has pensado? Lo he pensado muchas veces. ¿Sí? ¿Podría ser una opción? Y me han invitado muchas veces. ¿Ah, sí? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles serían tus condiciones? Ah, me gustaría, si le entrara algún día sería para ser presidente. Digo, no, no, no empezaría de senador, no. No, no, no. Competir para la presidencia, sí. ¿Por qué partido? No, no, pero no lo estoy pensando, ¿eh? Ah, pero... Ah, no, vamos a dejarlo claro. Tú me preguntaste qué te gustaría ser presidente, ¿no? Ah, ah, ah. Así como cuando eres niñito, ¿qué te gusta ser presidente? No, pero ¿te gustaría entrar a la política en algún momento? No sé, no sé, no sé. ¿No sabes? Pues, tan no sé que hasta ahorita no lo he hecho, ¿no? Y he tenido como muchas oportunidades y no lo he hecho. En una de esas. Vamos a ver. Yo nunca digo nunca, mi querida Enís.